Échale, ¿cuál es esa? Chavo ¿Eh? ¿Qué ha seguido esta mañana? ¿Qué ha seguido esta mañana? El chavo del ocho desde que empieza haciendo... La vaca pinta. Si. La vaca pinta. Las vacas pinta. La vaca es... La vaca es pasar avistado. La abaca pinta ya. La abaca pinta ya. La abiana ya. Chéle, chéle. La diana, la diana se acabó, la diana ahora. La diana, la diana, la diana, la diana, la diana.